Hola, soy Luis Pasos. ¿Qué tal, Jania? Durante cerca de 80 años, en México, se repartió tres veces la superficie cultivable. ¿Qué trajo como consecuencia a eso? Pues la inseguridad en la tenencia de la tierra. ¿Quién va a invertir cuando de un momento a otro le invaden uno la tierra o se la expropian? En 1992, el presidente Salinas termina con el reparto agrario. Un paso muy positivo. Sin embargo, no da francamente la propiedad a los ejidatarios, sino la supedita a asambleas, a que todos estén de acuerdo en venderlas, en tal forma que han pasado 22 años y menos del 5% de la propiedad agraria ha pasado a ser propiedad privada. Siguen todavía muchos ejidatarios yéndose a los Estados Unidos porque lo que ellos querían era un trabajo, no tierra. Por eso abandonaban sus tierras. Ya es tiempo de que acabemos de una vez por todas con la inseguridad de la tenencia de la tierra. Que se dé a los ejidatarios la opción de ser propietarios privados, los que quieran seguir con explotación colectiva, que sigan con explotación colectiva, los que quieran cooperativas, que sigan con cooperativas o con comunidades, pero que a nadie se le obligue a explotar su tierra bajo regímenes que no quiera. Hasta que no exista una franca propiedad documentada de la tierra en el campo, no tendremos un campo moderno y un campo en que haya inversiones. Pero hay también ganadores con esta inseguridad que son los grupos de campesinos organizados que sacan dinero, venden votos con el conque de que ya no se va a repartir su tierra o con el conque de que ellos son los que van a arreglar la propiedad. Propiedad plena a los ejidatarios y el campo se va para arriba. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!